Bien, y cómo no continuar esta noche de inauguración del Festival Internacional del Cine del Norte de Chile, ya en un formato distinto en este punto de prensa, con uno de los grandes invitados que tiene este Festival de Cine del Norte. Él es Gerardo, el ex protagonista de una de las películas emblemáticas y que viene muy premiada en su país y también reconocía en otros lugares. Y para ello, bueno, voy a otorgar la respuesta a Gerardo para que nos cuente ahí de su participación en este festival en su país. Los reconocimientos y un poco tu película que mañana parte, ¿verdad? Sí, mañana la vamos a pasar aquí en este festival, que estamos muy contentos de estar aquí invitados con esta película que se llama El Cuarto de Leo, que se va a pasar mañana aquí a las 9 de la noche, creo. Es una película uruguayo-argentina con actores que cruzamos el charco, el río de la plata, para rodar esta película, que somos un elenco numerosísimo, que lo encabeza Martín Rodríguez, un actor argentino, Cecilia Cósero, uruguaya, y yo, Gerardo Vejérez. Es una película que cuenta brevemente, te sintetizo así en pocas palabras. Pero hay la expectación y que venga. Claro, sin duda. Se trata de un proceso de autoaceptación de un joven de unos 25, 24 años sobre su condición sexual, ¿no? Y va pasando... ¿Es tu personaje? No, no. El protagonista se enamora de mí, vendría a ser. Y yo me enamoro del protagonista. Pero bueno, es una película que está muy bien actuada. El cine uruguayo en los últimos años se basa en eso, ¿no? En actuación, meramente en actuación, más allá de la producción y de los dineros que se obtengan, está muy centrado en la actuación. Y creo que por eso en todos los festivales del mundo en los que se ha presentado la película siempre resaltan eso, ¿no? Excelente. ¿Cómo invitamos a la gente? ¿Qué es lo especial que tiene esta película? ¿Venir a disfrutarla a este espacio? ¿Qué te parece además este espacio? Primero, fascinado. Creo que estamos todos, tanto en Uruguay como en la Argentina, me preguntaban, bueno, ¿y cómo van a ser para...? Porque aparte es como muy mágico este entorno. Las ruinas de Huanchaca. Las ruinas de Huanchaca. Aparte el nombre ya suena como que es muy lejos. Y creo que, bueno, el escenario natural, al aire libre. Creo que nunca se hizo al aire libre, nunca se pasó al aire libre. Pero creo que si hay algo que define esto, y creo que es la simpleza de la actuación, ¿no? Es una forma de actuar que es eso. Es basada en la verdad extrema en la actuación. Y ahí está el desafío, además, digamos, para los actores, ¿no? Sustentar a la película. Sustentar la película. Pero trabajamos muy, muy bien con el director. Es su primer película. Y él también escribió el guión. Y, bueno, yo los invito a verla. Y creo que la van a descubrir y se van a sorprender, sobre todo del cine uruguayo. Muchas gracias, Gerardo, por estar acá con nosotros. Y mucha suerte, ¿ah? Que estén muy bien. Continuamos entonces con Maero Comunicaciones. Y para todos nuestros medios aliados y nuestros espectadores y auditores, con más Festival Internacional del Cine del Norte de Chile. ¿Tienes novio o te casaste? Sí, me casé. Tengo tres hijos. No, mentira. Doleo. ¿Qué te entré por acá? La vida es todo lo que hacemos entre polvo y polvo. Esos chantajes te odio. No puedo creer que hayas demorado tanto en entrar a la casa. Perdoname, no es tu culpa. No sé que no es tu culpa. ¿Querés ir a tomar algo? Conocí a alguien. Eso está muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te definís? Podría uno me preguntar directamente lo que querés saber. Vos sos caro, güey. Hicimos toda la escuela juntos. Y a veces lo mejor es decir lo primero que no se le pasa por la cabeza. Me repateaste. Yo era terrible mentira un segundo de la chica. ¿La llamaste aquella al final? Yo sé lo que te pasa. Vos no te metas conmigo, ¿eh? Dejá vivir. Lo único que quiero saber es si hay alguien. Esa mina está muy mal. ¿No me querés contar? Mirá que eso es bueno para escuchar, ¿eh? No tengo tiempo para vos lo decís. Qué pesado. No, no soy pesado, claro. Me preocupo por vos. Si no, como así, ¿no? ¿Nunca te pasó que no sabés qué hacer? Que no sabés para dónde agarrar. Porque cada vez que veo... Bueno, recorrimos ahí todo lo que fue esta primera noche de Festival Internacional de Cine del Norte de Chile 2011 con homenaje a Adriana, con homenaje a comunicadoras, ¿ah? Que sin duda marcaron historia con reconocimientos a distintos auspiciadores y personajes importantes. Con la presencia de Pedro Lemebel, ¿ah? Con las palabras de Pedro Arturo Zlatan y también con el estreno del cortometraje de Pedro Lemebel que sin duda ha sido reconocido y nominado en grandes festivales en el mundo, ¿ah? Vamos... Ah, Bloques, la película Bloques de Pedro Lemebel, increíble. Ahí para categoría, digamos, sobre 18 años, pero sin duda una jornada preciosa. Además, en homenaje a Adriana Swanitz, como decíamos. Se vio una jornada, hablamos con uno de los invitados más importantes, Gerardo, actor joven y que viene a estrenar su película y hacemos la invitación simplemente a todo el público que nos está viendo y nos está escuchando a que asista, a que asista este Festival Internacional de Cine del Norte de Chile, el gran legado de Adriana Swanitz, 2011.